Esto va a comenzar con Aquindeles, que buena temporada tuvo Aquindeles en el 2016. ¿Esperarás lo mismo Javier Rolón? Sí, definitivamente. Un esfuerzo que... bien poco de los esfuerzos que se piden. Así que Aquindeles se espera una excelente temporada. Y ganó en el inicio a Franklin en la primera cómoda, fallando la berita. Y también el tapero, el remute para Liberté en la primera secuencia de este partido. Sigue llegando público en colección Juan Rodríguez. Cuando ha comenzado el partido ya a las 7.25 horas del este, aquí en la ciudad de Bayamón, Carlos Álvaro. A Riverdiel, campeonado de España, la canasta. Lo defiende, yo creo que llega, lo está llevando hasta la pintura. Busca el contacto, el tiro se queda corto. Y el bloque de Aquindeles. Así como miren es el equipo de Fajardo, Javier Rolón y el equipo de Bayamón. Álvaro, que no era el mismático, a Riverdiel no consiguió la notación, pero fue una buena intento. Franklin, campo de corte, ahí pasa el picado a Aquindeles. Defendido por James, que le mete la mano, corte de balón de Dayton James, que levanta la cabeza. Viene número 2, se recuperó bien Bayamón. Se recuperó bien Bayamón en el contraataque, típico del equipo de los Cariduros. Dayton James ahora, enfrentar y encarar el tiro desde el baseline, bastante cómodo fuera la defensa. Yo vi un poquito de control, pero la realidad es que Franklin se mantuvo con James para evitar el tiempo. Lo que hemos hablado en los últimos años, Franklin, que tuvo también el resultado de la selección. Se puede guardiar hasta 3, 4 posiciones. Por su posición física, fuerza corporal, upper body y también por su salto. El único problema de la derecha que ha sido de las lecciones, se le sirve constantemente, pero no es como tu policía. La puede perder de la 2 a la 4. Que no se nos pase de la presentación a nuestro estadio. Y ya esta noche en la mesa hay Carmarín Jr. que nos está atrayendo los números. Y lo que está pasando también en Comacá Marina y la de Tres, Carmojano, que está fallando. Impreciso ambos equipos en este primer minuto y medio de acción. José Soto, territorio ofensivo. Soto, de buen actuar con el equipo de Maratía en esta cometa el tercero. Alí Berdiel, la va a llevar hasta abajo. Alí contra Villegas, Carmojano, para Alí Berdiel. Acurando la cancha de Guayamón, eres paqueo. Ah, está incomodísimo. Acá van a la letra, pero no lo consiguen. Aquí Dele, un contacto y termina el Carmojano. Zuli, estaba aquí Dele, llegaba tarde, James, para retar. Lo primero que tiene que tenerlo. Un partido, dos jugadas, también un contacto y no un pitado. Quiere decir que los altos que están, están dejando que el juego fluya. Claro, arrojo yo. Ahora el dribel. Un partido, Alí, Alí por el Leigh, la pinta y el ganado. Los cuatro puntos de Fajardo son de Alí. Hay algo que identificó, vaya, es Fajardo. Porque los tres primeros tiros de Fajardo han sido tratar de atacar a Yohon Villegas. Y mucho movimiento de Alí Berdiel, especialmente atacando el Leigh. Franklin, tenido por Trigo Ortiz. Un Soto. Delibio hacia la derecha. Salga arriba Chungie, hasta abajo. Y un Soto. Lo trató de detener Trigo Ortiz. Garantazo, 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 bien arriba sobre el club. Y fue el caranto de él. Tardito Arroyo, el capitán de los cálidos de Fajardo. Para el dribel. Sale difícil de la cortina. Como iba a Jardos Arroyo, Jardos Arroyo. Y es, por parte de Jessy Peyota, igual pase complicado. Alí Berdiel Cris. Y esta suave, horrible para Cris Ortiz. Y lo que decían lo mencionaba, es que buenas cosas que decían los muchachos. Y simplemente ese triple, consistentemente, pues entonces es verdad lo que están hablando. No tuvo un gran partido en el debut con Fajardo ante Humacao. Pero sí, fue titular, igualmente. La falta de James abajo, le está marcando el árbitro. Pero sí, se ha hablado, se le creó, obviamente, por favor. Abajo el pase con Soto. Hostiando a Carlos Arroyo. El feira fue el carajo de Soto, que también lleva cosas juntos. Va Carlos ahora. Vamos a ver. No se va a quedar. Le metió bien las manos ahí. No se Soto, está bueno ese macheo Carlos Arroyo. No se Soto, como estuvo en su veteranía. Damien James, Damien James con la zurda. Se quedó cortito. Franklin aterriturio ofensivo para el contraataque. Franklin, ya lo vio. A Soto, que se tiene confianza. No. Y el público que le pedía electricidad ahí. El armador pacientemente busca la secuencia con Maquitele. Ahora sí, ahora sí. Fallando. El rebote lo buscaba Franklin y la gana Shawn James. Carlos Arroyo levanta la cabeza. Ya lo vio a Greg Ortiz. Saca con Carlos Arroyo. Fue el pase ahí que está con Alí Bertiel. Aquí la metí el año pasado y este año también. Está bueno. Informe. Y es para Alí Bertiel que lleva siete. Excelente movimiento de balón de los calladores de Baja. Lo identificaron. Carlitos pudo haber tirado la bola, pero identificó que Alí le sentaba más ok. Joseph Soto. Bien hasta abajo. Recibió la falta. Me parece que fue Alí Bertiel por detrás. El pase de Joseph Soto por la sola defensa y encontró a Quitele. A pesar de que hubo falta de personal excelente. La defensiva de los calles duros. A nivel de... Está siendo defendido. Por Carlos Arroyo va a querer. Va a tratar de demostrar que puede jugar a ese nivel. Y eso es lo que está tratando de hacer. Y me confirma que Almarin Jr. que también tiene una asistencia para acompañar a Quitele de espalda. Al grato. Esto es un buen pareo. Recibió a James. Se lo llevó hasta abajo. Pero el tapón de este gran defensor que es el refuerzo de unos calles duros. Aquí hay falta. La falta se la está marcando el otro refuerzo. Los dos son James y apellido. O'Rashorn. Que está jugando de centro. Y Daniel que está jugando de cuatro. Aparentemente tropezó y agarreó a Sankly para que no tomara ventaja. Cuando Damon cayó al piso. Así que le marcaron la falta personal suprima. ¿Qué pasó Javier? ¿Oversiva la falta? ¿Mastaron una falta ofensiva al número 7 de Yadid? Aquí Tele. Lo mencionamos en la antesala. Lo mencionamos en la antesala que Mayamón. Tení hizo 21 de noventa en el juego. Ahí en Teleitinerario. En otro partido que se está jugando quebradilla. En el club Macabro. Que ustedes verán mañana será el club de Indios. Y en partes. También hay cobertura en la televisión. A través de la otra señal. Que es el capitán en pirata. Que es el clásico del norte. Según Vara en la red. Contamado de quebradillas. ¿A qué? Buenos juegos para el empezar de temporada. La temporada empaquetada de acción. Ahora mismo una falta ofensiva. La segunda falta ofensiva de Damon James. Es de noventa en los canelos de Fajal. Parece que lo van a sustituir el premio. Nathan Peeley. Que se prepara para entrar en este partido. El buen juego que dejó Nathan Peeley. Allá en Fajal. El atuador en frente de Macabro. Jesse pedió una buena defensa de Fajal. Encontraron ahí el esquina. Yo sé todo. Sí, está fallando. El tiro de tres puntos. El rebote de Jesse. Puntos más grandes. Pintiendo el cuerpo. Franklin también. Le quedan diez para lanzar. Está solo. ¡Triple, hombre! ¡Fajal, hombre! Bueno, chicos. Se la puso la línea. Se la puso la línea. Muy bien. Los árbitros de todos de Franklin. Ganando de dos puntos. Parece que van a los locales. Y con mucho Jey. Al tope. Al rollo. Al rollo. La pica abajo a John Jey. De espaldas al ganando. Fajal nos va a llevar el ganchito. De Shaqq. Excelente movimiento. John Jey. No lo vimos hacer eso. Es bien lejos del partido. Así que. Buenas. Buenas noticias. Para Fajal. Y ahora la posición es para Fajal. No está saliendo de Jey. Con esas dos balcas. Y en Tarnitampidio. La ventaja es que muero con el tiro de adentro. Y que es un jugador que no es consistente en su tiro de toque. Y en Tarnitampidio. Y en Tarnitampidio. Ahí está en Tarnitampidio. En su primer toque. Arroyo. Sigue Carlos. Hacia la izquierda. Sigue Carlos. Se trae a Quintere. Carlos Arroyo. Se va a quedar corto. Por ahí está John Jey. John Jey. La falta. Y el ganado. No hubo. No hubo. No hubo. No hubo. La gestión defensiva. De parte de. De. De Bayamón. Carlos se quedó corto. John Jey. Estaba ahí. La falta. Y a de Tarnitampidio. Que ya estaba. Acá le cometió la falta personal. Ya. John Jey. Ya prácticamente había hecho el ganado. Aquí. Se quedó corto. Carlos. No sé si la rosa. Joseph Soto. En la gestión defensiva. La falta de Frank. Entonces. Por detrás. Y Sean James. Un buen arranque. En estos primeros minutos. Del primer periodo. En el segundo refuerzo. Lleva cinco. Y por Michael Marichunio. Y dos. Dos. Y eso es lo que se esperaba de él. En el scouting. Eso fue que vi. Joseph Soto. Sigue Soto. Sigue Soto. Salió. Y esta no ha podido defender. Acá arriba está Jesse. Me dio. Cumbre de la línea de tres puntos. Soto. Se la pica abajo. Quintele. Quintele a trabajar. Vete la mano. Otra vez. Siete. Esta vez. Vese la mano. Y cometió la falta. Se la devuelve. La caricia. A Quintele. Para la jugada. De tres puntos. Mira. Si te diste cuenta. Gaby. Pajardo se plantó en una zona. Realmente. En esa misma línea. Que me dio a Villegas. Pero bueno. Como queda Quintele. Para abrir esos espacios. Hasta el momento. Van a Pajardo. Dos siete. Se está publicando. Casi al número de 4. En el primer periodo. Carlos Arroyo. Bueno para allá. El remoto viene al. Cuarenta. Fulgados de salto. Ahí estaba Alexander Franklin. Se esto llegó. Gato otra vez. Aquí tiene que para el coche. Viene por tanto Dios. El Soto. Vieron a Villegas. La pinta Villegas. Va hacia la derecha. Lado débil. El Soto igual. Defensiva. Sí. La penetración. De Villegas. Fue el pase. Después del contacto. Yo tengo un problema. Ya le estaba ahí. Básicamente el lado del canando. Podía traer a Gervolini. Los cambios de Alan Columni. De Pedro Carrillo respectivamente. Ahora sí. Menos de dos segundos. Por jugar en el primer periodo. La noja noia para el drible. Fue a Liberti. Se nos ha defendido de cerca. Como en Villegas. Sigue allí. Se lo de los mis padres. Está muy bien. Le dada. Le quedan tres para lanzar. Le quedan tres. Tira. No fue el canando. Si le van a metar. Vivo. No se estaba desarrollando el reloj del lado del bajano. Y yo metí un lineazo de tres puntos. Y está fallando. El rebote de Grigolpín. Hay problemas con el reloj de lanzar. El short block del lado del bajano. Sigue a Liberti. Ahí ya se arregló. Ahí se arregló ahora. Todo el estado técnico del equipo del bajano. El barro de Arroyo. Fallando. Estamos en precisos cargos. En este primer periodo de lanzamiento. Hay contacto. Hay contacto entre Arroyo y Akindera. Y se están hablando. Hubo tumulto en el staff del equipo de los Cariduro. Obviamente porque se perdieron una secuencia. Y no estaban. No estaba corriendo el reloj. Quedaban tres cuando Ali intentó. Porque le dijeron que tenía que ir. Lo que pasa es que sienten que es una desventaja. Y lo es. Porque están mirando el reloj. El reloj arriba decía 24 segundos. Realmente tú no sabes. Tú ves el reloj. Porque prácticamente quedaban cuatro segundos. Cuando Ali tuvo que tomar ese interés. Con eso es que el banco de padres del staff técnico. Pues protestaba. Y la falta fue de Carlos Arroyo. Como les mencionaba. En media cancha. Regresando en la transición. Se dijeron unas cuantas palabras también. Arroyo y Akindera. Akindera sabemos que provoca. Este tipo de situación. Akindera viene a la línea. Filiberto Rivera está entrando. Decíamos en la antesala. Que llegó en cambio. Un minuto casi antes. No antes. El partido mató a Fajardo. Al ser compañero único de los vaqueros de Vaya. Hubo un juego percibo. Con los piratas de Vaya. Sí. Volgrahan precisamente terminó con 11 puntos. Javier. En el de ruta en cancha de quebradillas. Ahí está Filiberto Rivera. Al río que está en el banco de reserva. Para terminar este primer periodo. Que no está ganando Fajardo de visitante. Buenas manos en el corte de Marcey Franklin. No está siguiendo de cerca Grisotín. Y ahí lo está celebrando por fin. Vaya porque hay una gente ahí. Después de maravilloso. Para que no sabemos que Alexander Franklin. Es excelente en defensa. Pero si algo le molesta. Un poco. Que no. 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 Hay cambio. Está saliendo Grisotín. Está entrando Alexis. Con uno de esos jugadores. Que llega a través de esta unidad de Manantí. De los Atenienses. Bueno Rivera. Que también está esta noche. Parte de la gerencia de Juan Caridardo de Fajardo. Salió Soto. Igualmente. Javier. El equipo de Meléndez. El último de los moicanos. De los Atenienses. De los Atenienses. Está entrando Sanabria. Es el que está defendiendo a Filiberto Rivera. Cuando queda menos de 40 segundos. En el primer periodo. A Libertín. Siento defendido por Grisotín. Y el Dalí. La recupera. No. El corte de bala. Finalmente de Graja. Menderlo. Vergras. Mastabajo. Vaillano. Yermolini intentó. Metió la mano Yermolini. Ha perdido una oportunidad. Como Dalpa Frey. Que el equipo de Bayamón. Lo bueno de esa secuencia ofensiva. Pues que le quitaron el balón a Libertín. Albeli. Eso se quitó. Y bajó a defender. Poniendo. Y evitó la cuida de Polján. Así que excelente. Está pensando en la última posesión del periodo. Alas Colón. Y trae. A su trepuntista. A francotirador. Ricardo Meléndez. Para esta situación de juego. Y liberto con a nivel 10. Entonces acompañan a ese inculutinante a Pibi. Los cinco por poco. La vuelva a perder. El equipo de bajas de media cancha. Y el descuidado. Y el descuidado. Y el descuidado va a tener la tercera vez. Si la dejan su cuerpo. La pierde era la tercera vez. Que le iba a perder. Muy descuidado el bachón de los perros. Ya ha permitido que Bayamón se mete el juego. Cuando perdía el 17 a 10. Para cerrar las utilidades. Esta podría ser la última. Aunque le queda la diferencia de 3 segundos aproximadamente. Entre reno de lanzar. Y el reno de juego. Filiberto Rivera. No piensa hacer su encensivo. Filiberto se hace a su derecha. De 3. Esta es la que quería. ¡Bajado! ¡Triple! Quedan 4 segundos. Franklin. Buscando pasar la media cancha. Qué bien está tomando Meléndez y Bernier. En contra de Alborini. Qué bien hizo el equipo de Pajaro. Su tarea Javier Rolón. Excelente. Vista. Un reclusivo a través de Guapa Deportes y Guapa América. Gaby Acevedo en el relato. Javier Rolón en los comentarios. Edgar Marín. Porque eran las estadísticas. Y ustedes ven lo que mencionaba Javier. En cuanto a los ganas de 3 puntos. Bayamón que todavía no anoté el triple. Se quedó cortito. Ricardo Meléndez. Por Graja. Rápidamente por el turbo. Se basa a su izquierda. Graja. Encontró a Cristian Dalmau. Lo vuelve con Graja. Procesión ofensiva para el equipo local. Zanabria de 3. Falló. Ahí ahora es de 6-0. Un intento de 3 puntos. Vive con un problema. La salva. Ricardo Meléndez. Otro Tenovel. Para los cariblos de Fajardo. Metió la mano bien Graja. Cristian Dalmau. Es mucho el fiel de este jugador por Graja. Ahí es señor. Jervolini. O'Brien. La pierde Tenovel. Villafalle. Levanta la cabeza. Encontró a Cristian. Superdú. Mirica. Nueve arriba los cariblos. Intercambiando Tenovel. Para que se pone más intenso el juego. La defensa empieza a pegarse. ¿Qué sucede? Eso que está sucediendo. Los barrios Tenovel. En este caso los cariblos más aprovechados. Robándose la muerte. En la bola oficial del baloncesto superior nacional. Adquiere la escupienda preferida. Falta ofensiva. Le están marcando ahí aquí. A San Andrés. A O'Brien. A O'Brien. A O'Brien. El centro que tiene ahora. Están teniendo problemas en esas cortinas. La realidad es Gaby. Que cuando tú. Tú no necesariamente no tienes que pegarle al jugador defensivo. Tú lo que quieres es que pierda un paso. Cuando esté defendiendo al tirador. Así que a veces tú lo que tienes que hacer es arrancar ahí. No moverte. Y después ya se puede. Filiberto perentró por la derecha. Y como encontró. En el corte Alexis Colón. Muy buena la de Filiberto. Para eso lo trajeron. Pero es mucho mejor. Es mucho mejor. Y la condición física también. Con lo que vimos en Liga de las Américas. Con el 11. Inclusive creo que le benefició jugar esa Liga de las Américas con 11. Para adquirir esta formada de los delíxicas. Hoy Grahan levanta y fue encarando para acá. La Liga de las Américas ha demostrado que ese tiro hacía medida distancia. Lo que va a ser bien difícil. Fue una excelente para la Liga. Esta Alexis Colón siendo defendido precisamente por la base a su derecha. Alexis Colón para el dribel. Filiberto le sale Cristian D'Arnau para dejar el tiro de tres puntos. Ahí está Ricardo Meléndez. Sanabria. ¡Uepa! El cruzó. Graviel Rolón. Señor. Fue un contacto pero la jugada continúa. Intentaba Ricardo Meléndez. Casi en cámara lenta se llevó ahí a Sanabria. Grahan. Tírase a su derecha. Está gargando Colón. Boricobraya le dieron el espacio. Pues como comete. Como comete D'Arnauver. Cristian D'Arnau de Bray. Ahí está el primero. Para la leyenda. Para el veterano. Para el último que le trajo el campeonato. Para esta ciudad. Cristian D'Arnau. Excelente el ganador de Cristian. Pero no podemos pasar con alto. Porque la ofensiva de Bayon. Se ve un poquito estancada. No más que Cristian resolvió con ese ganador. Seis arriba. Los talidades de visitantes. Buena asistencia esta noche. El cruzó Rubén Rodríguez. Para la inauguración. De los subcampeones de Puerto Rico. Y ya va este. Ahí está Meléndez. Los jugaron. Paul Grahan con el rebote. Marcado fino. Ricardo Meléndez. Viniendo del banco todavía. Hacia la izquierda va Paul Grahan. Me encontró contando ayer Molini. El Molini tiene que sacarla. Con Sarabria. Sarabria a la filta. Tiene a Ricardo Meléndez al frente. Y Sarabria por acá de izquierdo. Me está en la mano a Ricardo Meléndez. Le cayó el frente. El frente a Río Ryan. Y el ganando. Cuando se exhibía casi el reno de lanzar. El tesoro de esos tiros que tú dices. Buena buena buena. Lo venó el canasto. Se encontró la bola prácticamente. Nadie ha pedido tiempo. No, nadie ha pedido tiempo. En la chicharra. Está teniendo dificultad. Sí. Está teniendo dificultad. Y ahora en esta última. Otra vez el reno. Volvió a tener problema. En el lado del canasto de Fajardo. Está teniendo problema. El shot clock. Se quedó pegado el 5. Nos regresa el 24. Están trabajando con eso. Y también con el tema de la chicharra. La chicharra es el shot clock entonces. Es el mismo problema. Cuanto ganan los cariduros. Vemos la repetición. Graham. La jumpa. Este es el rally. Ese es el sí. Está metiendo los vaqueros con Graham. Primero en el jump shot. 24 a 20. Lo está ganando el equipo de Fajardo. Están Vivi. Lo están boteando para el taller Bolíder. Y va a trabajar. Están Vivi. Están Vivi. Recibe la falta. Personal. Empujándole el árbitro. Y esto es Están Vivi. ¿Qué me puedes decir de lo que viste de Vivi? Después de ese regreso. En el primer partido. Mira, excelente. El único concern que tengo con él. Es los minutos que le van a dar. Que es lo que hablamos. La carga. La carga que pueda tener esta temporada. Pero jugó 19 minutos en el primer partido. 5 arriba están los caciques de local en su inauguración. En cancha de Humacaba. En Humacaba Arena. Y el de los piratares quebradías que vinieron a Bayacón. Si es importante que para lo que fue una lesión de rodillas grave. Por parte de Nathan Fiby. Se ve liviano. Peso corporal me refiero. Eso le resta impacto a su rodilla. Y muchas veces hasta mental grave. Ahora mismo lo vi. Tercándose a recuperar un balón así. Que literalmente por lo menos él está bien y está jugando duro. La pombia Quindel en la penetración de Villacuán. Llegó a la mano izquierda. Estaba el ligeriano. Cristian Dalmao. Para seguir descontando bien los vaqueros de Bayamón. Su público así lo quiere. Sigue Cristian. Fallando en la penetración del Mahomes de la defensa de Piliberto. Entiendo las manos Graham. Sí, había falta también. La cantaron desde el banco de Pajardo. Entiendo las manos Paul Graham. A Liberty el que está regresando al juego. Nathan Fiby. Piliberto Rivera continúa hombre a hombre el equipo de Pedro Carrillo y defensa. Solo tiraba a Alexis Colón. Fallando en esta prueba de Jelpolini para que la coja Quindelé. Se sacrificaba Paul Graham y mantiene la posición el equipo de Bayamón. Es lo que ha traído a Bayamón esa agresividad de Paul Graham. Muy eléctrico Paul Graham cuando combina con Franklin. Tienes allá dos jugadores que son bombillos en defensa. Allá hay falta. Contacto entre Villafañe y Aquindelé. Se lo están señalando Villafañe. El problema que tengo ahí es que usualmente el contacto lo empieza Aquindelé. Y siempre termina el jugador defensivo pagando el cantar. Le cantan la falta personal. Los actos tienen que estar más pendientes a la actuación de Aquindelé. Aquindelé en la pompa. Esperando los movimientos. Le pide a Zanabria que se acerque. Y Aquindelé se van los segundos. Queda así con el reno de lanzar. Cuatro. Pala el mago en la penetración. Buena la defensa de Alexis Colón. Hubo contacto entonces de Alexis con el balón. Y queda un segundo en el choc. Ahí realmente no había mucho que hacer. Cristian trató de resolverle con una penetración. Pero no se tuvo un segundo en el derrote 24. Y llega el tiempo de televisión cuando regresemos. La posesión de la jugada con un segundo en el choc. Nos quedamos 24.20 entonces. Buscando Aquindelé. Buscando arriba el corte de balón con Grancia. Acabó el turnover. Jugada complicada la que te estaba alarmado con un segundo. Para caer a ese tema cuando está entrando Franklin. Sale Sanapia, que es lado de los vaqueros. Ponce, Arecibo, Bayamón. Tres de los que repiten. Entrenador. En esta temporada 2017. Y Arecibo también tuvo una época en los dos mil. Que estaba la bello saldo. Cinco, seis, siete años conservados. O mal estuvo. Sabes, realmente pues tiene que haber una continuidad. Es algo que yo siempre he indicado aquí. Gilberto Rivera. Eitan Pibi. La pista va de su derecha. Repetido por el partido. Eitan Pibi. Le queda corto. Otro rebote ahí para Paul Graga. Alec Christian de Almagro. El que maneja los hilos de la ofensiva vaquera. El veterano en su regreso. La franquicia que lo vio salir campeón en el 2009. Y jugador más valioso. Franklin. Complica Franklin. Quedan 10 para lanzar. Franklin en la penetración. Vendió las manos bien otra vez, Alecico. Tenemos que no podemos dejar pasar por alto la excelente defensa. Que está poniéndolo en el carril de los depanados. Así que, excelente defensa. Haciendo que los vaqueros hagan mucho tenor. Ahora sí, pausamos a través de Guapa de Borges y Guapa de Borges. Guapa de Borges y Guapa de Borges y Guapa de Borges y Guapa de Borges. Guapa de Borges y Colón. Que siempre vende las manos donde se puede. Se han acercado los vaqueros de Bayamón. Van a poner entretenido este partido. Filiberto Rivera en los movimientos. Va de tres. Vaya. El rebote de Alexander Franklin. Ahora está Villegas. Paul Graga. Me y Christian de Almagro. Un paquitere. Me gusta este cuadro de los vaqueros de Bayamón. Más bien. Tenemos a Quintere haciendo fuerza nuevamente. Contra de Campe. Ahí está Quintere. El ataque a Christian de Almagro. Y se puede apinta. Encontramos a Graham Sully. De la bomba. Se queda corto. De Alexander James con el rebote. El refuerzo que levanta la cabeza. Encontra a Filiberto cortando. De vuelta con Daniel James. Buena la jugada de Filiberto. Ganando para Deke. En ese tiempo que está pidiendo la jugada. No se siente como hoy. Está apoyado varios chidos. Y en ese tiempo está pidiendo el balón para poderse. En el primer juego les decía que el tomado se puede 6-0 desde tres puntos. Ahora buscando el corte en la penetración. De Daniel James. Cagreguero de San Francisco. A Quintere siendo defendido por Nathan Biffin. No ofensiva la falta de A Quintere. Clarísima. De frustración total. A Dios no lo. Es muy fácil. Realmente como mencioné ahorita. Usualmente A Quintere es el que provoca el contacto. Es un jugador que le mueve. El juega con la mente de él. El año pasado se vio muchas veces frustrado en cancha. A pesar de eso. Es un momento donde cuando a Dios me quiere. Poco a poco. Pegándose y comete el perro. No fue. Ofensiva. Claro que sí. Sacó el brazo completo. Primero le pegó con el otro. Y sacó el brazo por completo. Están pitando. Esa pala de 6. O sea, de 6. Cuando usas el brazo para sacar ventaja. Lo están pitando. Lo vimos el viernes. En Fajardo. De vuelta está Joseph Sondo. En el lado de Mayagüe. Carlos Arroyo. En el lado de Fajardo. Si tuvieras asistencia a Fajardo. Si te vayamos solamente una. Quiere decir que está uno contra uno. Básicamente. En la ofensiva. Y por el balón. Alexander Franklin hizo bien la jugada tirándole. Balón ahí a la espinilla. Damian James. Esa asistencia de Fajardo. Trabajo de Alí Berti. El de Filiberto y de Carlos Arroyo en menor escala. Y por otro lado vemos la defensa. La excelente defensa de Alexander Franklin. El Ippolcrán. Te digo justo. Ahí va Soto. Puso el curro. Puso el curro. Tapón de Leitam Peeb. Pero remarcaron la falta personal. Late goal. No, pero realmente. En ese tipo de jugada. Como Leitam Peeb. Si lo toca con el cuerpo. Pero brinca vertical. No. No es que va hacia el jugador. Permiten que el jugador trate de lograr. Si lo jugador anota. No le marcan la falta personal. Voy a volver el cuerpo. Y los vaqueros que están. A dos puntos. 24 a 26 abajo. Cuando los cariduros van a terreno ofensivo. Con Filiberto Rivera. En pase con Nathan Peeb. Fuera la defensa. Tanto de Alexander como Franklin. Damian James. El jump stop. Bueno. Lo de Damian James. Lo acabo de mencionar. Está buscando estar en el ritmo ofensivo. Y luego está logrado. Aquí Dele. Después del pase de Joseph Soto. Franklin que recupera. Quedan 12 en el reloj de lanzar. Joseph Soto levanta la cabeza. Hay contacto entre Akiteli y Nathan Peeb. Akiteli que se zapa. No doblan bien. En el baseline. Quedan 3 para lanzar. Esto va a ser un turnover de Bayamón. Y ahí está. Muy bueno. No solamente lo de Nathan Peeb aguantando. Pero Damian James que llegó para doblar. La realidad es que excelente defensa. De los cariduros de Fajardo. De este. La realidad es que hay que mantenerlo. Lo mencionaba Pedro Rivera en la inauguración de que van a buscar que esté entre 15 a 20 minutos por juego en Nathan Peeb. Aunque se esté viendo bien. De 3 Carlos Arroyo fallando. No estamos finos. Igual que en el primer partido de Carlos Arroyo. Igual que en el primer partido. En la segunda mitad. Llega esta solito. El zurdo. Triple. Los vaqueros de Bayamón. Con cada próxima secuencia ofensiva para el equipo visitante. Necesitan la ofensiva malamente. O de Carlos Arroyo o de Damian James. De uno o de otro. Para que vayamos. Para que Fajardo pueda. Entonces es el mismo ofensivo. Carlos Arroyo. Llegando al Tubered Warning. Esta primera mitad. Carlos Arroyo. Abuzcando a Liberty. El que está solo. Así empezó el partido. Pero del otro lado. Y vayó a Ariel Trifler. Con el rebote levanta la cabeza. El pase complicado. Buscando a Graham. Que la salva. Con Villegas. Con Villegas. Buena finta. Pero estaba esperando. Se refleja el equipo de Bayamón para esta secuencia ofensiva. Los de Soto. Otra vez con ese primer paso. En tercero. Villegas. 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 Se quedó contiguísimo. El rebote alto grande de Franklin. Pero estaba Liberty. El grupo de Soto James. Carlos Arroyo. Carlos Arroyo. Para el Trive. Y lo están defendiendo bien a Carlos. Al menos negándole la presentación. Pero de poder para eso. Lo mencionamos ahorita. Para eso fue que vino. Para defender. Saliendo de la cortina está Liberty. En el tiempo. Que le están dando el espacio. Para que tire la yoga. Hacia su izquierda. Después está Carlos Arroyo. Quedan 10. Enredo de lanzar. Lo defendido por Dios Soto. Lo va a llevar hasta abajo. Metió un poco el púdico. Y se tropezó. Alejandro Javier Rolón. Quedan 2 para lanzar. Quedan 2 para lanzar. Allá con Carlos Arroyo. Que no ha tenido una buena primera mitad. 2 Soto. Comentaja a los vaqueros. Comentaja a los vaqueros. 10 millones. Llegó bien. La recuperación defensiva. La segunda vez consecutiva. Que recuperan bien defensión. 2 Soto va de 3. ¡Vive! Para el armador. Para Joseph Soto. Los celebra. Los vaqueros de Bayamondo. Malito. Malito Fajardo en la ofensiva. De repente. Fue lo mismo que vimos. Básicamente estamos viendo el mismo libreto. Del juego de Bieles. De Fajardo. Apenas anotaron 36 puntos. 37. Si no me equivoco. Se acabó aquella primera. Pero un tercer periodo grande. Y entonces tercer periodo vinieron grandes. Pero. A diferencia de aquel día. Jameon Jace. No estuvo ofensivamente. Hoy no lo está. Por los caracos. Y este equipo de Bayamondo. Lo veo más compenetrado. Más atlético. Más ágil. Que el equipo de un mancado. Que ahí es donde realmente. Fajardo ganó mucho. En el backcourt. Más rápido. En las transiciones. Que el equipo de los casistas. Y la realidad. Que no tiene mucho que perder. El gancho. Cuando te falta el head coach. Cuando te faltan figuras principales. La realidad. Es que no tiene mucho que perder. Tienes que jugar luego. Como lo están haciendo los vaqueros de Bayamondo. Lo que no han faltado. Son los fanáticos de los vaqueros de Bayamondo. Siempre fieles. Que se han dado asistencia. Buena asistencia. Aquí esta noche. Que es como el Rodríguez de Bayamondo. Bayamondo lleva de 46% de campo. En este segundo quarter. Y más bajando de 27. Es decir. 154 para 27%. Y finalmente Carlos Arroyo. Encontró a Aro. Encontró Carastro. Y anotró el triple. Para devolverle la ventaja. Los cariduros. 31 a 30 con 43 segundos. Pide tiempo. Menos carrillos para no. Para el conventaja de Ojo. La ventaja en esta primera mitad. Como dicen en inglés. Off for grabs. Para el que no quiera. Bayamondo que se metió de vuelta. Después de perder por 7. El primer periodo. Ahora bajo por 1. Tendrán esta próxima posición. Todavía con 43 segundos por jugar. Sí. Es un juego de 2. Todavía quedan dos posesiones. Así que podemos ver hasta un intercambio de ventaja. Y hasta los pasados minutos. Sigue entrando público aquí a Bayamondo. Creo que algunos pensaban que el juego era la foto de la noche. Puede ser. Pero recuerden que los domingos es a las 7. En nuestro carretario de liga. El presidente licenciado Fernando Quiñones. En el baloncesto superioreo nacional. Aquí usted le departa al canasto. Y está esta pibia defendiendo. Hacia su izquierda. Pues canasto. Bueno. Movimiento muy fino. Eso es 3. Aquí usted le lleva a 7. La realidad que aquí usted le lleva a 7. Ya lo hace muy bien. Lo domina a perfección y consiguió el canal. Hay una diferencia de 2 segundos y algo más Javier. En cuanto a reloj de lanzar. La media cancha. Y que Carlos parece que la jugada es de él. Contando bien a instante. Y dice adiós. Hay falta personal. Tenía solo. Y es que la estaba pidiendo con 3 segundos. En el reloj de lanzar. Que casi lo deja fuera del báquetbol. Lo veo hasta con menos equipamiento. En la pierna. Que te demuestra ahí. Exacto. Que hay confianza. Que hay confianza. Y que esa pierna está estable. Anondó a los dos. Leita Pili. Que no ha perdido ese touch. Que siempre estuvo el mundialista. En Turquía 2010. Para la selección de Puerto Rico. 33 a 32. La ventaja de uno para los Cariduro. Cerrando la primera mitad. Tendrá una última oportunidad. El equipo local con 6 segundos. A ver que jugada de laboratorio monta. Será Franklin. El hombre encargado de ponerle en juego. Villegas, Dalmau, Peyot. Y Josef Soto. Y Josef Soto. Y Alexander Franklin sacando. Ahí está Josef Soto. Mete el turbo por la izquierda. 3 segundos. Sigue Soto. Sigue Soto. Sigue Soto. Río. Falta personal. Pero no hay unificaciones. Algo de la pena la tercera. Ante los caciques Villegas de 3. Vaya alto. Y así terminan. Los primeros 20.